Dice que estás aburrida, tienes que salir, que disfruta de tu vida, dale sin miedo. Lo quiero escuchar, de que eres tímida, suéltamela, no te vas a lamentar, para que ahora te ingres, suéltate y tú a ver, que conmigo la pena vale, dale, dale, suéltame esa cosa y ya. Oye, oye, no sea tan en zorrosa, mamá. Oye, oye, dale, suéltame esa cosa y ya. Oye, oye, no sea tan en zorrosa, mamá. Esta noche pa' bailar, salir y disfrutar, dale brinca, brinca, no te pongas trica, darte pa'l de trago pa' que sienta la pista, vete este boli pa' que el to' se esté lista, que la noche te alarga, no te hagas la santa. Oye, oye, muévete, dale, tenés esa larga, se parte a ver si va y súbete esa falda, dale agresiva, no te hagas la balsa y avanza. Oye, 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 dale, suéltame esa cosa y ya. Oye, 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 no sea tan en zorrosa, mamá. Oye, oye, dale, suéltame esa cosa y ya. Oye, 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 no sea tan en zorrosa, mamá. Darte bien duro, y cometer todo eso te seguro. Quisiera darte bien duro, darte bien duro, pa' que te divierte y dejes el orgullo. Dice que estás aburrida', tienes que salir y disfrutar tu vida', dale sin miedo. Me quiero escuchar, de que eres tímida Suéltamela, no te vas a lamentar Parcarabular tímida, suéltate tú a ver Que conmigo la pena vale, la pena Oye, dale suéltame esa cosa y ya No, no, no sea tan enzorrosa, mamá Dale suéltame esa cosa y ya No, no, no sea tan enzorrosa, mamá